Justicia en nuestro país y Juana Fuentes es la directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Distrito del Poder Judicial de la Federación y pues directora le queríamos preguntar primero que nada agradecer que nos haya tomado la comunicación y preguntarle si lo que podemos esperar en las próximas horas es que se sumen los jueces y magistrados en nuestro país a este paro nacional. Así es Enrique, muy buenas tardes a tu auditorio y a ustedes gracias por este espacio. Efectivamente pues está corriendo un proceso democrático al interior de la Jufet con la intención de legitimar esta postura que tenemos los juzgadores de que ante uno diálogo pues buscar esta expresión de protesta a través de sumarnos a las acciones de los trabajadores que sin duda nos han demostrado que están conscientes de que ese discurso que les han dado de que no les van a afectar sus derechos pues es una total mentira que están totalmente violentando sus derechos en todo el contexto de la palabra la carrera judicial y pues que las últimas noticias que tuvimos el día viernes pues fueron todavía más lesivas de los derechos de tanto de los trabajadores como de los juzgadores eso de esa tómbola vamos es una agresión totalmente a a nuestra labor que por tantos años hemos desarrollado. ¿Qué tal Juana Fuentes? Fuentes te saluda Fernanda Caso con una pregunta sobre la forma en la que se están tomando estas decisiones es decir está habiendo votaciones internas entre los jueces y magistrados se está tomando en cuenta al poder judicial local o es únicamente el federal el que está participando en esto como digamos cómo se ha estado desarrollando el proceso al interior de su organización. Sí mira no es solamente de los juzgadores federales jueces y magistrados de la federación tenemos una plataforma electrónica que ha sido el mecanismo que se ha utilizado para la elección de la mesa directiva de la Jufet y a través de este mecanismo los titulares a través de su cuenta electrónica emiten su voto y el día de hoy a las ocho de la noche se cierra propiamente la digámoslo así el el sistema y ya se emitirá el comunicado de cuál será el resultado pues yo espero favorable en el sentido de que esa expresión que han tenido diversos juzgadores pues la van a expresar a través de ese voto y pues tendremos un buen resultado ya que pues sin duda es una acción ya uno únicamente lo vemos te comento en el contexto interno del poder judicial sino al exterior que está pasando con esta división de poderes uno rotundo a a las acciones que pudiéramos nosotros comprender también que en una reforma debe ser integral integral modificar el sistema de impartición de justicia y pues evitar una crisis constitucional que sin duda nada le haría bien a este país en generarla sino una crisis constitucional y también una crisis operativa que es lo que podría generarse con este paro escuchábamos a la maestra patricia aguayo bernal a la vocera de los trabajadores del poder judicial de la federación decir que no se les ha escuchado que no hay ni si no ha habido un diálogo y tampoco se ha establecido un diálogo a partir de este anuncio del paro nacional es lo mismo con los jueces y los magistrados se sienten representados escuchados en primero los foros que se abrieron para discutir la reforma y ya en un diálogo digamos más político con las instancias federales correspondientes exacto no definitivamente no se hizo una invitación y una que otra participación ellos he escuchado durante el día bueno es que vinieron los ministros vinieron algunos jueces pero un diálogo un diálogo siéntate de verdad un diálogo debe ser que pues soltar la pluma con tomando en cuenta un diagnóstico las posibilidades de solución pero más que claro que ni lo que se dijo en los foros es lo que el viernes permeó en el dictamen lo que permeó fue las voces de del ejecutivo donde se estableció claramente lo de la tómbola y yo en ninguno de los foros los escuché cuando los transmitieron en ninguno se habló de tómbola y sin embargo está ahí en el en el proyecto del dictamen entonces tristemente no es más que una agresiva reforma con una urgencia por dar gusto a un poder absoluto y eso es lo que no podemos permitir ni los trabajadores ni los juzgadores del poder judicial de la federación pues juana fuentes directora de la asociación nacional de magistrados de circuito y jueces de distrito del poder judicial de la federación estaremos muy atentos a la decisión que se tome por parte de los jueces y magistrados y por supuesto compartiendo esa información con nuestra audiencia muchas gracias por estos minutos en tiempo real al contrario con mucho gusto buena tarde muy buenas tardes pues ahí está muy claro muy claro y yo espero que el mensaje también llegue claro a quien tiene que llegar no a los legisladores al poder ejecutivo para decir bueno pues se tienen que sentar a dialogar no puede ser que los tres poderes de este país no puedan sentarse en una mesa no lo van a hacer van de frente con toda la intención y la velocidad porque lo estamos viendo en las comisiones como están planchando el terreno para que el proceso legislativo comience en fondo y forma a partir del primer minuto de la nueva legislatura y simplemente se llega a decir sí 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 a todo lo que tiene que decir que sí y el problema es que aquí sí hay me parece pues una coyuntura que termina por extenderse ya a la transición en nuestro país a la transición del claro pero finalmente da coraje no que un tema que no estaba dentro de las prioridades al menos visibles del presidente de la república hace seis años cinco años o lo que se pudo haber hecho con tiempo de pronto sea lo más urgente para lo cual no se puede perder ni un minuto para escuchar a las voces relacionadas para escuchar a los jueces a los magistrados para salir con una respuesta sólida bueno estamos hablando de la reforma de uno de los tres poderes del encargado de impartir justicia en el país a mí me parece increíble y además no entiendo de dónde sale esta prisa bueno